¡Señor Secretario de Educación, queremos que cumplan! Los estudiantes de la institución educativa San Fernando de Río Seco, que en este momento deberán estar en clases, no pudieron asistir porque el bus que les facilitó la Secretaría de Educación no cumple con el cupo suficiente para transportarlos a todos. ¡Señor Secretario de Educación, queremos que cumplan! Bueno, la situación es esta. El día martes se hizo un cierre al colegio porque estábamos padeciendo por el tema del transporte hace mucho tiempo, desde que iniciaron las clases. ¿Qué aconteció? Pasó todo este tiempo, los muchachos se expusieron al peligro que tienen las carreteras, a pedir chance en las vías, peligrando de que alguien les hiciera algo. Se montaban hasta siete en una sola moto para trasladarse porque querían seguir estudiando y nosotros cerramos con el fin de que se nos solucionara. Ese día el señor secretario nos dijo que nos iba a solucionar, firmó, acordó, dijo el jueves le solucionamos el transporte, el día jueves llevaron transporte, pero nos salieron con un autobús que parecía estar en buen estado, grande, donde entramos todos, nos trasladamos al colegio, pero ¿qué pasó? El día de hoy nos salieron con una buseta súper pequeña en la que no entrábamos, en la que no pudimos asistir a clases y nadie respondió por eso. Estamos aquí porque de verdad queremos que se nos dé solución al tema del transporte, porque queremos ser beneficiarios de nuestro derecho. Necesitamos que nos solventen la situación del transporte, ya que nuestros hijos están expuestos a una cantidad de peligro, ya sea cuando piden el chance, cuando están solos por la vía, los pueden atropellar, los pueden hasta secuestrar. Estamos exponiendo un peligro muy grave. ¿Ustedes no tienen cómo llevar a sus hijos al colegio? No, la verdad la gran mayoría no, se van en chance a veces muchachitos de siete en una sola moto, o sea, es un peligro grave para todos, entonces necesitamos que nos solventen, porque los muchachos no van a asistir más a clases, hasta tanto esta situación no se les solucione, porque de verdad que estamos preocupados, no queremos exponerlos más a esos peligros, y la institución no entiende, no tiene compasión de los niños. Si no asisten, les colocan inasistencia, les colocan malas notas, o sea, ellos no están comprendiendo la situación, la grave situación que se vive por el problema de transporte en la institución y aquí los muchachos. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.